Ocho meses recibió como sentencia Germán Cáceres, la edad de la mujer que asesinó. 34 años y ocho meses que no responden las preguntas que quedaron en el aire sobre ese crimen cometido dentro de la Escuela Superior de Policía que tapó, encubrió y se sacó la vuelta de la responsabilidad de un femicidio cometido casi en la cara de decenas de agentes superiores y de bases. Cáceres la estranguló allí adentro, no hay que olvidarlo. Y más allá del escándalo y el dolor, la sentencia condenatoria deja en la historia la actuación de todos los compañeros del exteniente y algunas preguntas. ¿Por qué un exfuncionario ebrio y violento pudo entrar a una escuela de policía en ese estado de embriaguez? ¿Cómo es posible que una cadete se relacione sentimentalmente con un superior? ¿Por qué permitieron el ingreso de María Belén en la madrugada de su muerte? ¿Por qué nadie reportó los gritos de la abogada cuando sabemos que muchos los escucharon? ¿Por qué permitieron que Germán Cáceres abandonara la escuela sin revisar su automóvil y corroborar que allí llevaba el cuerpo de su esposa sin vida? A esas dudas de la madre de María Belén se añade una duda medular. ¿Por qué el Estado no ha garantizado el esclarecimiento completo de este caso? 34 años y 8 meses, más un montón de responsables que no traerán a María Belén de vuelta. Pero en cada una de sus conciencias quedará su asesinato. Hay que velar desde el periodismo y desde la sociedad para que esto no se olvide.